¿Te has fijado en la parte de atrás de tu credencial para votar? Pues no. En los recuadros de abajo, las fechas solo llegan hasta el 03. Entonces ya se venció. Para nada. Tu credencial es útil. Puedes contar con ella para identificarte y para votar en las elecciones del 4 de julio. ¡Qué bueno! Llama gratis a IFETEL 01800 433 2000. Tu credencial para votar es la llave de la democracia. IFE.